Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonaca con Mosca. Estamos acá en un río que queda pegado a la carretera. Incluso ahí siempre se estaciona en auto. Hay un puentecito que ya no se puede cruzar, en donde la gente lo viene a pescar. No sé cómo se llama, pero está como a 20 minutos de la junta. Voy a pescar con una River Killer Special, ya no me guardo el nombre, River Killer. Bueno, una mosca que ata mi partner de campeonato que me regaló y una variación de Oreja de Libre. Estoy pesado porque el río está con alta agua, ha estado lloviendo harto. Estoy conversando con un colega de la minería ahí que viene desde Calama. Y vamos a empezar aquí tirando cerca. Pegado a la orilla primero. A ver si hay algo por ahí. El río está teñido. Así que no sé qué tanta roca ahí abajo. Se ven rocas, se ven árboles. Ahí toque fondo. Pero lo bueno es que el amigo... Ah, se me olvidó el nombre. Jorge, las atas en anzuelo Jic. Así que es más difícil de enredarse. Quería comentarles sí que antes de venir a pescar pensé en contactar a un guía. Y así lo hice, pero al final vine sin guía. Es una forma de salir a pescar a lugares que uno no conoce. Y no estar adivinando tanto. Pero me dijo que estaba en los ríos muy crecidos y que no estaba saliendo a badear. Solamente estaba saliendo en bote. Y a mí la pesca en bote no me gusta. No me gusta estar tirando streamers. Es rico hacerlo una vez o dos. Pero estar tirando streamers todo el rato me hace muy mal para el brazo. Voy a tratar de irme más bajo. Así que bueno. De todas formas voy a dejar un link en la descripción del video. Es un guía de acá de la junta. Que además tiene líneas y cosas. Entonces ya andan por aquí y tuvieron un problema. Se les rompió una línea o necesitan algo de pesca. Él también vende. Iba a ir al río Palena. Pero pensé que era muy grande con todas las lluvias que había. Finalmente me vine para acá. Voy a avanzar un poco porque ya no saqué nada acá. Hielo Palena. Tiene un tronco que era muy grande con las lluvias que se empezaron. Iba a ir a ir a un lado. Iba a ir a ir a ir a la opción de la escuela. Ahí me enredé Como es que puedo sacar la mosca Ahí salió Vamos a aprovechar que ya estamos acá Vamos a aprovechar que ya está Vamos a aprovechar que ya está Yo creo que estoy bien en profundidad Pero no veo mucho He tocado algunas rocas Lo bueno es que no hay viento Vamos a aprovechar que ya está Voy a tratar de hacer un lanzamiento largo Para llegar bien lejos Quiero llegar a la parte blanda de la corriente Allá No, no estoy llegando lo suficientemente profundo La última vez que no me voy a mover Voy a saltar el puente y vamos para el otro lado Aquí el agua se ve más quieta Vamos a ver si logramos hacer algo No, no, no lo sé No, no lo sé Está bien hundo acá Ahí estoy tocando fondo, voy a salir un poquito Está lanzando algo de viento Aquí lo ideal sería lanzar por donde va la espuma Yo creo que habrían, hay más tuchas pero está bastante lejos Y acá la profundidad pasa rápidamente a muy hundo Voy a tratar de hacer unos tiros largos Las perdía A ver si el viento no me levanta los perdigones No había viento, pero ahora hay Como pueden ver, no siempre pesco Hay muchas veces que uno se ve a zapatero Muchos suscriptores me lo comentan Pero es normal Lo que pasa es que en las redes sociales la gente siempre sube Las capturas Y no los días que se dan zapatero No pasa nada Este río cuando ha llovido poco Es bastante bajito Ahí tope fondo me parece Vamos de nuevo Solo para salir de la duda Sí, había tocado fondo Pensé que era una trucha Ahí me enredé Voy a cortar Y vamos a armar esto de nuevo Yo creo que ahí pasaron los 10 minutos Así que lo que vamos a hacer ahora es cortar Despedirnos Dar las gracias Pero antes de irme Vamos a poner un tip 5X Antes de irme Dar el tip De pesca Para el concurso de la caña Dragón NPS De Chile Pesca Mosca El tip de pesca Es Salir zapatero O no Salir zapatero En alguno de los 10 minutos Pescando con mosca De psicomunuca Con mosca Ustedes ya vieron Como fue el resultado Hasta acá Obviamente Si después pesco algo Eso no vale Así que ya van 3 tips Para el concurso Que mosca Que mosca usé En Balmacea Si al enredar Si al enredar Ahí en cerca De Coyhaique Recuperé las moscas O no Y finalmente Si acá en la junta Me fui zapatero O no me fui zapatero Eso es amigos Si les gustó este video Denle un like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad